La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dice que la belleza y la cultura crean felicidad Yo podría decirles que hoy yo no estoy buscando la belleza y la perfección de la forma y del movimiento Sino la propongo y la encuentro en la fiesta de bailar en donde todo va allá Hoy lo busco formas perfectas y regulativas que me enseñaron en la infancia a la asociación La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 no es educar en la alimentación de bien y de humanidad sino despertar pasión por lo que debía ser el sentido mismo de la vida el bien estar estar bien y eso nos hará más felices en libertad dice Raúl Zunita la tarea más que ser arte es hacerte la vida una onda de arte ciencia y arte van de la mano la ciencia investiga descubre y crea para mejorar las funciones de la vida del ser humano el arte crea para que el ser humano se sienta mejor y disfrute fuera del objetivo de producir por lo producido es lo que nos hace menos animales quiero invitarlos aclarar a sus hijos seres felices en el camino que recorran que nos liberen de las imposiciones por las que les han convencido de que sólo a través de una educación formal y normada llegará a conseguir el tan manoseado y el tan de sueños materiales cuando en realidad ese camino es sólo buscar garantizar la continuidad del establecido para el beneficio de los pocos no hay ganadores y perdedores hay seres humanos tan diversos como el mundo golpeado por eso quisiera hoy que no buscaran en esta función las cosas perfectas sino simplemente sean capaces de ver cómo quienes en el escenario están vivan y disfrutan moviendo los cuerpos que finalmente es lo único que saben que tenemos no puedo dejar de aprovechar este momento primero para de una manera un poco formal certificar a una persona que ya lleva varios años en el que estudió una persona que llegó casualmente y mirando por la ventana de las clases de la nuestra se entusiasmó y un día le hice un chiste y le invité a tomar clases porque es un varón y ya sabemos todos los perjuicios que hay con aquello entonces entre chiste y chiste le decía ¿y usted cuando va a entrar a clases? y mejor también o yo le digo lo que le invito y mi sorpresa fue grande porque le dijo que sí que quería siempre la respuesta que le invita a los muchachos se asustan muy bien y él quiso incluso vino su mamá conmigo y ya pasaron varios años y él decidió tomar el camino de la avanza y el próximo año él va a entrar a una institución nacional tuvo un par de años en una institución extranjera en Argentina y ahora va a continuar con el camino en Santiago entonces quisiera hoy por un lado certificar y a través de su madre entregar este reconocimiento a Flavio y a la vez a quien quisiera llamarlo al escenario en este momento Flavio para la vida con la vida con la vida con la vida con la vida y siempre con la vida y siempre con la vida esta historia también de amor y de esfuerzo esta mujer bueno lo trajo lo tomó y le permitió el mamá y también quiero elevar a otra persona muy importante en su vida como es Virginia para que también entregue de parte de todos nosotros este año y sobre todo deseo de éxito en este camino y que por sobre buscar ganar sobre ganar que disfrute que disfrute la masa con todas las posibilidades que ahorita y que se desentiende y se desviene un poco de las obsesiones por ser perfecto que baila porque ya baila mucho muchas gracias a todos y en este camino que ha sido ya muy largo son 15 años que ese estudio funciona ha habido muchas personas personas que han pasado personas que en su momento han sido claves que se han ido aparecen desaparecen creo que es el normal y que ha venido de la vida a veces puedes entender a mi me acuerdo de entender pero ha habido personas que han sido claves claves porque el apoyo que han dado ha sido incondicional porque creo que más que paciencia han tenido un nivel también de tolerancia que ha permitido que ese vínculo siga y por mucho tiempo trabajando juntos yo iría quisiera manifestar públicamente ese agradecimiento por eso quiero acá ante ustedes porque ha sido alguien sin la cual nos podría regalar todas las emociones que han visto quienes han estado hace años y la estética que se ha visto es responsabilidad de ella en tal medida una mujer que se ha comprometido y por la cual yo he sentido que se puede hacer una dupla precisamente desde el mundo del arte que es el mundo de sueños un mundo de sueños que lo único tiene es es ser bien estar y lo separo con bien con estar con estar bien esa mujer seguramente muchos la conocen es es se llama Esther Fuentes me gustaría llamarla Esther con todos que ella es Carlos mi nombre de todo usted es de de la ropa y todo eso yo quisiera por un lado entregarle unas flores que paparito traer a ella que son una mamita del cariño que le tenemos y la ventina la gracias es que con eso me gustaría llegar a mi conocimiento tiene un lugar de Renata y Victoria que es 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 que ha que ha nosotros no sé si tú quieres decir Agradecer solamente a Miguel y a todos la confianza y la oportunidad de colaborar en mi liceo. Eso es nada más. Muchas gracias. Bueno, espero que disfruten esta canción y la doble repito. No tiene ninguna otra pretensión de mostrarle a esas personas que están disfrutando del escenario porque se están moviendo. Hoy no pretendo ninguna línea, ninguna forma de que me enseñaron que tenían que ser perfectas. Porque creo que el mayor pecado está en la profesión. Así que lo invito a disfrutar y que os hagáis que estén en el escenario de su vida. Les agradezco de estar acá. Gracias. 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 Gracias.